Este miércoles, cansados de imposiciones, atropellos y burlas, poco más de 80 militantes del Partido de Regeneración Nacional Morena, oriundos de la península de Atasta, renunciaron a las filas de ese instituto político. La principal molestia y desacuerdo de los morenistas se debe a la imposición de candidatos por el actual dirigente estatal Manuel Zavala y la senadora Laida Sansores San Román, exmorenistas que aseguran apoyarán a Andrés Manuel López Obrador en lo nacional, pero en la elección local no votarán por los traidores de Morena. A partir de este miércoles se unieron a la Asociación Civil, el Pueblo de Carmen contra la corrupción, que encabeza el gestor social independiente Manuel de Atocha Novelo Chávez. Ante el engaño que fuimos sometidos por los dueños de Morena, Carmen, llamado el grupo Primor, integrado por priistas y palistas, que desplazaron a los verdaderos líderes locales y que hemos decidido integrarnos a la lucha a través de la Asociación Civil del Pueblo de Carmen en contra de la corrupción, cuando realmente hay gente que estuvo trabajando durante años. Los hoy exmorenistas aseguran que buscarán a través de la Asociación Civil ser candidatos independientes y remarcaron insistentemente que no votarán por quienes hoy están en Morena, a quienes califican como traidores del partido al imponer candidatos que no representan los ideales de este instituto político. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.